¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, ah Muévele para aquí, muévele para... ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para allá